Ahora baje un poquito la lengua. ¿Cómo el...? ¿Cómo el...? ¿Lleva falsetes? ¿Yo no sé hacer falsetes? ¿No? ¿No? ¿Tú sabes hacer? ¿Lleva falsetes? ¿Cómo la canción? ¿Es? No, baja la lengua. No, no aprendes. No saques tanto el aire tan rápido. Para mí es un género muy difícil, de verdad, nunca lo había intentado cantar, entonces sí estoy así como que nerviosa porque es una canción que vocalmente exige mucho. Tiene que vibrar, si no se va muy raro. No me sale el vibrato. ¿Me sale tú? ¿Sí se rosa? Me sale, me sale fea. No le sale fea. ¿Cómo el...? No tengo voz. ¿No se rosa? No hay nada, no hay interpretación, no hay energía, no hay realidad, no hay nada, un abandono físico absoluto. Que bonitos ojos tienes Debajo de esas ocejas, debajo de esas ocejas Qué bonitos son tus pies, ellos te quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Para que, niña salerosa Besa en tus labios, quisiera Besa en tus labios, quisiera amar a la que, niña salerosa Y decirte, mi hermosa Quieres linda y hechicera Quieres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Quieres linda y hechicera